VIAJANDO CON CHUMI Hola amigos, bienvenidos a Viajando con Chumi Hoy vamos a visitar Houston, Texas, una de las ciudades más importantes del estado de Texas y la cuarta ciudad más poblada de los Estados Unidos Estamos llegando al aeropuerto George Bush de Houston, uno de los aeropuertos más grandes de los Estados Unidos Estamos ya desplazándonos por esta bella ciudad que nos ofrece muchas cosas interesantes, comidas, museos y más Es nuestra primera visita y vamos a mostrarles que se puede hacer en Houston, Texas Como vemos, inicialmente la ciudad es super grande y hay mucho por recorrer Regularmente se recorre distancias bastante largas entre lugar y lugar por lo que es importante tener como desplazarse Fácilmente te movilizas de 10 hasta 100 kilómetros inclusive y es normal recorrer este tipo de distancias por lo que alquilar un vehículo no sería una mala idea Las carreteras se encuentran en buen estado y muy bien señalizadas por lo que es fácil movilizarse por la ciudad Vamos a descansar ya que venimos llegando del aeropuerto Pues vamos a prepararnos para salir el día Estamos ya desplazándonos durante el día para visitar el centro de la ciudad Como ven, una ciudad bastante cálida El ambiente bastante agradable, estábamos a unos 14 grados Nos movemos grandes distancias pero llegamos super rápido A través de sus amplias carreteras acá podrán ver todo tipo de vehículos y motos Es bastante notorio también que las personas utilizan vehículos de gran tamaño Y eso es porque Houston es una ciudad donde se extrae petróleo Por lo tanto, el petróleo es un poco más barato El precio de la gasolina es aproximadamente 2 dólares por galón Según vimos en algunas gasolineras Por lo que tener un vehículo gigante no es un gran problema para la economía de los residentes de la zona Estamos ya apreciando la belleza de los edificios Como ven, el tráfico es bastante ordenado Vamos ahora a ver cómo lucen estos edificios de cerca Inicialmente pensábamos que todo el turismo estaba acá En medio de los edificios, pero no Los edificios en su mayoría son espacios de trabajo Y algunos hoteles Se ven muy pocas personas, pero por las calles caminando Y es porque muchos de estos edificios están interconectados a través de túneles Y los locales de comidas rápidas se encuentran ahí abajo también en los túneles Por pura coincidencia nos dimos cuenta de esto Ya que andábamos buscando un sitio de comida Y pues no lo visualizamos en el lugar donde estábamos Tuvimos que preguntar y pues dimos con el lugar Ahora estamos en carretera nuevamente Como siempre recorriendo muchos kilómetros Nos dirigimos hacia uno de los lugares más importantes de Houston Y uno de los lugares turísticos mayormente visitados de esta localidad Muchos visitantes se abocan a Houston solo para visitar este lugar Estamos hablando de las instalaciones de la NASA en el Johnson Space Center Sin duda la NASA es el atractivo principal Solo ver el tamaño de sus instalaciones y parqueos te da una idea de la cantidad de personas Que visitan este lugar Estamos ingresando ya a las instalaciones Y pues solo miren lo que nos deja la portada principal de la NASA La NASA conocida como la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio Es la agencia de gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil Así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial Estamos ya dentro de las instalaciones Simplemente miramos hacia todos lados una gran cantidad de cosas En el Johnson Space Center podemos encontrar tamaños reales de cohetes, satélites que han llegado al espacio Réplicas a escala de la Estación Espacial Internacional Vemos acá también rocas espaciales Vemos simuladores Simuladores de jet, de estaciones espaciales Se puede ingresar también a lo que son algunos cohetes Y pues están expuestos también metales y materiales lunares Equipo y trajes utilizados por los astronautas En cada una de las expediciones hacia el espacio Para cada una de las expediciones se ha creado algún traje específico o especial Las instalaciones de la NASA son sumamente grandes Por lo que también hay tours hacia las estaciones de trabajo e investigación Donde podrás ver laboratorios Se tiene también una exposición de un poete en tamaño real Y que realmente es sumamente enorme Te va a dejar con una muy buena experiencia para ti y tus acompañantes Estamos dentro de uno de los laboratorios Donde realizan pruebas y se trabaja en la construcción De las naves espaciales que están dispuestas a enviar al espacio Este es el cohete que les mencionaba Sumamente gigante Y realmente increíble verlo de cerca Sin duda alguna la NASA un lugar que no debes dejar de visitar Si viajas a Houston, Texas Visitamos también el zoológico de Houston El zoológico abre sus puertas de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde Como ven acá están alimentando las jirafas También hay una sección donde las personas pueden pagar por el alimento que se les va a dar Y tú las puedes alimentar también Durante nuestra visita hicimos la mayoría de recorridos Realmente no logramos ver todo Por lo que recomendamos llegar temprano Aquí van a ver todo tipo de animales Desde leones, tigres, cheetahs, monos Vemos acá el animal conocido como símbolo de Texas Que es de donde salen los cachos Es conocido como longhorn en inglés No sé cómo se llama en español Como ven el zoológico tiene una gran cantidad de especies Viviendo especies raras Por ejemplo acá tenemos el oso panda rojo Y el cual es de un tamaño bastante pequeño No es del mismo tamaño de los osos que conocemos Como ven los niños disfrutan mucho de toda la galería de animales Y como estos se desempeñan en sus recintos Tenemos acá también el área donde se encuentran los flamencos o flamingos como los conocemos también El cual es un animal bastante exótico por su comportamiento Vemos algunos que están en la hora del almuerzo Y pues que estaba ya queriendo Pues entrarle de lleno a la comida Muchas especies de todo tipo Hay una sección de insectos Una sección de osos Vemos también aquí la sección de elefantes Tienen aproximadamente nueve elefantes Tienen dos elefantes pequeños Los cuales son bastante inquietos y si es bastante divertido estarlos viendo Ya que son bastante traviesitos Estamos ya dentro del acuario de nuestro ojo Y es decir que las grabaciones de los acuarios creo que es lo que más me gusta Porque si se fijan la calidad de los videos Es mucho mejor que grabar cuando hay mucha luz Creo que buena parte de los videos que he hecho La parte de los acuarios es la que me gusta Así que finalizamos la visita del zoológico Como ven un resumen de algunas cosas que se pueden ver acá Estamos en las afueras del parque Hermann Hermann Park Y donde es de acceso libre No se paga y se pueden dar una vuelta por el lugar Estamos también por ingresar al Downtown Aquarium O el Acuarium del centro El cual pues También van a poder ver Estas especies De animales Realmente en mi caso Lo sentí bastante corto No se si nos equivocamos en el trayecto Porque Relativamente no son tan pequeños Creo que Quizás nos salimos Por la ruta Final Y no logramos verlo Porque sentí que estaba bastante pequeño Pero Realmente hay muchas cosas interesantes Que ver acá Tienen también una exposición De tigres de bengala De color blanco Lastimosamente Para nuestra visita Esta sala estaba En limpieza Y remodelación Por lo que No pudimos ver A los famosos Tigres De este acuario Al salir también Hay una serie de ruedas Unas fuentes de agua Que Hacen de este lugar Un lugar bastante particular Los dejo con las vistas Del Aquarium Downtown Uy, así Son pirañas Miren Se ha comido Puedes ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pirañas Pirañas ¿Pada dónde la piraña? ¿Pada dónde está la piraña? Si son piraña papá ¿Piraña? ¿Piraña? ¡Suscríbete al canal! 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 como en todo lugar siempre hay casos raros cosas raras que vemos que tal vez nunca habíamos visto acá tenemos estos rines bastante especiales ya que se extienden hacia afuera de la llanta aproximadamente unos 40 centímetros ¿qué les puedo decir? simplemente un dato muy curioso de Houston para finalizar nuestra visita por Houston, Texas estamos en la localidad de la bahía de Galveston un lugar muy turístico donde puedes encontrar hoteles, parques de diversiones, parques acuáticos y mucho más hasta acá los dejamos con nuestro resumen de Houston, Texas espero les haya gustado escúbanse al canal y denle like agradecimientos especiales a Raquel y Alma quienes nos llevaron a todas las localidades que hemos visitado y nos hicieron pasar momentos muy agradables hasta pronto veneznos muest Mostrafos V皆さん contigo Prov scent perfecta Vemente Gracias.